Cerrito está de fiesta. Este domingo 28 de abril, Cerrito celebra 137 años de vida y lo celebra con una gran fiesta. Este domingo 28 de abril, en Plaza Las Colonias, desde las 14.30, actividades y espectáculos para toda la familia. Stand de comidas típicas de distintas colectividades a cargo de instituciones educativas. Feria de artesanos y emprendedores. En el escenario, actuarán artistas locales, academias de danza y el show en vivo de La Tropi Band. Sentimiento Cuartetero, Maravillas Alemanas, Padula Rosa Romero y un gran cierre a toda fiesta con Los Palmares. ¡Cumbia! Domingo 28 de abril, vení a la plaza y celebremos todos juntos los 137 años de la ciudad. ¡Seamos todos protagonistas! Entrada libre y gratuita. Organiza e invita Municipalidad de Cerrito.